No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mil datos por Facunda de todo corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Y lamentablemente Tame fue asesinado a un patrullero de la Policía Nacional cuando se encontraba de permiso. Al parecer se trataría de un plan pistola por los grupos subversivos. En el municipio de Tame fue asesinado a un patrullero de la Policía Nacional cuando se encontraba de su día de descanso. Los sicarios llegaron a una zona céntrica de Tame donde se encontraba el uniformado y le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte instantáneamente. En un comunicado de prensa, la Policía Nacional lamentó los hechos. Hacia las 9 de la noche del pasado lunes, en zona céntrica comercial del municipio de Tame, se registró el homicidio de un integrante de la Policía Nacional que se encontraba de civil. En su segundo punto dice que las primeras indagaciones señalan que el patrullero Erick Drut Echeverry Pinzón, de 23 años, y quien actualmente estaba inscrito al Grupo de Protección al Turismo, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Uno de ellos accionó un arma de fuego y le quitó la vida en circunstancias que son materia de investigación. Acto seguido, los responsables emprendieron la huida y, tras abandonar la motocicleta en la que se desplazaban, hurtaron otro vehículo similar con la intención de evadir las acciones de las autoridades. La Policía Nacional inició las investigaciones, tendientes a establecer las causas y los responsables del homicidio. En esta zona del país delinque la Comisión Marta Elena Barón del ELN y la Subestructura 10 del Grupo Armado Organizado Residual de la FARC. La institución lamenta este hecho y se solidariza con la familia del patrullero, oriundo de la adorada Caldas y quien hacía parte de la Policía Nacional desde hace dos años y cinco meses. La Policía Nacional invita a la comunidad que tenga información sobre este hecho, a que se comunique a la línea 123. Asimismo, la institución reintera su compromiso de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia para todos los habitantes del Departamento de Arauca. ¡Suscríbete al canal!